En el vídeo de hoy vamos a trabajar con las matrices, donde las matrices las vamos a representar mediante tabla. Es decir, una matriz va a ser una tabla donde los índices son pares de números enteros y los valores también son números enteros. Es decir, matrices con valores enteros. Por ejemplo, la matriz cuyos elementos son 9, 4, 6, la que tenemos aquí, se podrá definir usando la función listArray en donde le indicamos la posición del elemento que está en la primera fila y primera columna. Y la posición del elemento que se encuentra en la última fila y en la última columna. Es decir, que va desde el 1, 1 al 3, 4. Y después, pues escribimos los elementos. El 9, 5, 4, 6, 5, estos son los de la primera fila. El 8, 1, 7, 3, segunda fila. Ahora, el 4, 2, 5, 4, el de la tercera fila. Ya tenemos definida el ejemplo de la matriz. Ya sabemos cómo hablamos de la otra forma. Bien, voy a... aquí que se explique mejor. Pues lo que tenemos que definir es la función algún menor. Es decir, que me tiene que dar la lista de los elementos de la matriz que tiene algún vecino menor. Si empezamos a recorrer la matriz, el 9. ¿Tiene algún vecino menor? Sí, el 4. ¿El 4 tiene algún vecino menor? Sí, el 1. Pues tanto el 9. Y el 4 tienen vecinos. ¿El 6 tiene? Sí, tiene el 4. Bueno, pues también está. ¿El 5 tiene algún vecino menor? Sí, el 3. Entonces el 5 también está. ¿El 8 tiene algún vecino menor? Sí, el 1. ¿El 1 tiene algún vecino menor? Bueno, pues este va a ser el primero que no tiene ningún vecino menor. Porque aquí los vecinos del 1, ¿quiénes son? El 9, el 4, el 6, el 7, el 5, el 2, el 4 y el 8. Y todos son mayores. Luego el 1, no está después del 8, no viene el 1, el 7 sí. Y así sucesivamente. Bien, pues ¿cómo definimos la función? Vamos a considerar, como siempre, distintas soluciones y las compararemos entre ellas. Bien, la primera definición, lo saben como el argumento de una matriz, que la voy a llamar la matriz A. ¿Y quiénes son los elementos que tienen alguno menor? Pues serán el elemento que está en la posición P, donde P es uno cualquiera de los índices de la matriz A. El índice de la matriz A. Pero no son todos los índices, solo los que tienen algún vecino menor. Pues eso, para calcular los que tienen un vecino menor, pues calculo los vecinos. Voy a considerar distintas definiciones, pero es decir, pongo un 1, vecino en la matriz A de la posición B. Y ahora lo que quiero es que alguno sea menor. El alguno sea menor es con el alguno, tiene que ser menor que el elemento AP. Bien, y ya tenemos la estructura de la primera definición, pero me está indicando que hay... Bueno, que falta la definición. En fin, veis siempre que aquí está subrayado, y aquí también me lo dice, y me está diciendo que la variable vecinos1 no está definida. Es que vecinos1 pues tiene que coger una matriz. Bueno, pues vamos a definir la función vecino1. Voy a aprovechar de aquí toda la información esta que me ha dicho, que el vecino1 tiene que ser una función que coge una matriz, una posición, y lo que me tiene que dar es, bueno, el tercero no sabe la lista de vecino1, lo que me tiene que devolver es una lista de vecinos. Bueno, y ¿cómo calculo los vecinos? Porque ¿cuántos vecinos tiene? Pues puede tener 8 o puede que sea 3, pues si está en un extremo, en uno de los extremos de la matriz, bueno, pues tendrá 3 vecinos. La lista de la matriz de una matriz A en una posición P va a ser la lista de los elementos de la matriz en las posiciones P', donde P' es una de las posiciones de los vecinos de P, posiciones vecinos a P. Bueno, veis que otra vez me vuelve a decir que hay algo que no está, que está incompleto, que es esto de aquí. Si lo veo, dice, bueno, tienes que definir la función posiciones vecinas. Además, como voy a hacer más de una, tiene, tengo que definir esta función. Esta función es la que hay que definir, me vengo aquí y la vamos a definir, posiciones vecinos. Bueno, posiciones vecinos, ¿qué me da como argumento? Me da una matriz que voy a llamar A, una posición que la voy a descomponer y la voy a llamar IJ, y me tiene que devolver las posiciones de los vecinos. Es decir, pues esto va a ser el elemento IJ, lo tendré que desplazar, voy a llamarle más el desplazamiento de la I, más el desplazamiento de la J. Y quiénes son los posibles desplazamientos, desplazamiento de I y de J. A ver, el vecino que está en la fila de arriba a la izquierda, ese está en la posición menos uno, uno. Menos uno, ese está en la posición menos uno, porque ha subido una fila, y menos uno, pues está en una columna a la izquierda, menos uno, menos uno. El siguiente, menos uno, cero. Menos uno, cero. El siguiente, menos uno, uno. Menos uno, uno. Menos uno, y esto más o menos lo repetimos, esa es la fila de arriba, en la fila del medio, y en la fila de abajo. Bueno, más o menos, porque en la fila del medio no hay desplazamiento en el vertical, entonces, el del centro, no lo considero. Y este es el vecino que tiene a la derecha. Y el lado de abajo, en lugar de menos uno, pues uno. Bien, estos serían los posibles desplazamientos. Pero hay un problema, que se pueden salir, que pueden que sea índice que están fuera, porque si tengo el índice uno, y le resto, el índice uno, y le resto uno, sería la columna cero, pero la columna la he empezado a numerar en el uno, así que el cero no existe. Entonces, para asegurarme de que ese elemento está dentro de la matriz, que es una posición, pues tiene que estar en el rango de las cotas de A. En ese rango tiene que estar este elemento, el I más el desplazamiento y J más el desplazamiento J, ese tiene que quedar dentro del rango. No sería posible. Aquí me están advirtiendo de que esto no está, claro, la advertencia es porque aquí no he puesto la coma. Bueno, aquí ya no se ve nada, aquí todavía se ve más claro que la definición está correcta y vamos a comprobar que las funciones hacen lo que queremos. Vamos a ver. Bueno, ya la hemos cargado y voy a calcular cuáles son las posiciones en el ejemplo que me dan, que es una matriz 3x4, del elemento que se encuentra en la posición 2-2. ¿Quiénes son? Bueno, pues sería, si es el 2-2, podría tener, tiene 8, porque se puede ir en la fila de arriba, pero en 2-2, el 1-1, 1-2, 1-3, en su fila, el 2-1, el 2-3, y en la fila de abajo, 3-1, 3-2, 3-3. Vamos bien. ¿Y qué pasa si lo que considero es 1 que está en un extremo, posiciones del que está en la posición 1-1? ¿Cuántas posiciones vecinas tiene? Pues solo se puede ir al 1-2, al 2-1 o al 2-2. Que significa que puede o en su misma fila, o en la fila de abajo, con los dos posiciones. Bueno, pues esto lo copio, para dejarlo aquí en comentarios, bueno, y me ha, ya veo que vamos bien. Ahora, vamos a probar la función vecino. A ver, y para probar la función vecino, cojo otra vez el ejemplo de la matriz, pero me voy a ir a la matriz, el que estaba en la posición 2-2, ¿quién me tiene que dar los vecinos? 9-4-6, en fin, esto de aquí, pues vamos a decir que me dé los vecinos del que está en la posición 2-2, que me tiene que dar 8 vecinos, pero con la primera definición. Bueno, me ha dado el 9-4-6, que son los 3 que están arriba, el 8 y el 7, que son los 2 vecinos que están en su fila, y el 4-2-5, el 4-2-5, que son los que están abajo. Y los vecinos del 1-1, del que está en la posición 1-1, ¿qué es lo que me tiene que dar? Pues me tiene que dar el 4-8-1. Vamos a ver, me da el 4-8. Ya tengo los vecinos, lo voy a dejar también como comentario, y con eso ya tenemos definida la función. Bueno, pues vamos a comprobar que el ejemplo que nos dan se cumple, alguno menor del ejemplo, y me tiene que dar esa lista. Efectivamente. Pues ya tenemos nuestra primera definición. Bien. Bueno, pues detrás de cada definición vamos a ver cómo podemos mejorarla o simplificarla. En nuestro caso, yo he hecho las dos, todas las definiciones las he hecho externas, pero lo podía hacer todo en la misma porque al hacerlo externas le estoy dando el argumento A aquí y el argumento A de la matriz aquí. Bueno, pues eso me lo podría ahorrar. Entonces vamos a cambiar la definición y en lugar de la primera esta va a ser cambia el 1 por el 2 con cuidado porque hay este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, este no, este no, este no, sí, 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 no, 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 bueno, esto no, este sí, y este sí. Bueno, ahora los comentarios como ya lo tenía y los ejemplos los quito, aquí lo que hago es que lo voy a escribir pero local, al escribirlo dentro como una función local el vecino son el argumento A ya no lo necesito que lo tengo aquí en la parte que lo va a hacer así que lo puedo hacer con un argumento menos y las posiciones lo mismo este argumento lo puedo quitar y aquí quedaría las posiciones A aquí así bueno veis en esta segunda definición lo que he puesto es que las dos funciones las he puesto locales las he puesto como dentro de la función principal ahorro un argumento y bueno todo lo estoy haciendo en esa matriz bien vamos a ver que no he metido la pata y que el ejemplo se sigue cumpliendo vale bueno como siempre no nos conformamos con dos ejemplos sino que lo que quiero es usar una colección de ejemplos entonces para hacer una colección vamos a ir a la sección de la equivalencia y la función es alguno menor alguno menor y la función alguno menor bueno de momento lo voy a dejar comentar esto ¿por qué lo voy a comentar? hombre porque para hacer Qichet tengo que hacer dos cosas una importar la librería de Qichet que no la he importado bueno la importa importar la librería TES punto Qichet y segundo ¿qué es lo que tengo que hacer? pues lo que tengo es que definir un generador de matrices porque lo que quiero es para dos matrices comprobarlo bueno pues vamos a ver cómo podemos definir un generador de matrices y para definirlo pues voy a definir un tipo un tipo auxiliar que le voy a llamar matriz 2 que es la matriz que va a estar encasulada por un constructor M que es realmente con el que voy a hacer para el que voy a definir los generadores pues eso va a ser un nuevo tipo el nombre del tipo es matriz 2 el constructor va a ser M y el contenido va a ser una matriz una matriz lo que hemos visto antes bueno ese va a ser el tipo y lo que quiero es que me lo muestre bueno pues que derive la función para mostrar bien bueno sigue habiendo un error que no lo veo porque que es lo que me están diciendo ah bueno esto no es un error es una visa que es lo que me están diciendo es que el cuiche lo he puesto y no lo estoy usando así que importa el cuiche y no lo estoy usando bueno ya lo he usado pero bueno como no me gusta dejar los avisos si lo cargo me dice que el aviso es porque tengo una importación que no uso bueno para que desaparezca el aviso me voy a las opciones y quito y quito el aviso bueno veis que ya ha desaparecido y que ya no tengo ninguna bueno ya tengo la matriz y ahora lo que quiero es un generador de matriz arbitraria voy a llamar matriz arbitraria bueno la voy a coger y eso va a ser un generador de matrices del tipo que acabo de definir matriz 2 bueno y como defino el generador matriz arbitraria bueno pues va a ser una sucesión de acciones que lo primero es que voy a elegir el número de filas para no trabajar con matrices muy grandes voy a decir que sea un número aleatorio entre una fila y 10 filas m que lo elija que sea un entero elegido entre 1 y 10 y las columnas lo mismo n va a ser también un número entero aleatorio entre 1 y 10 y después voy a coger los elementos de la matriz los elementos de la matriz va a ser una lista de elementos arbitrarios por eso uso un vector off porque si sé cuántos tienen que quiero coger quiero coger m por n porque si la matriz tiene m filas y n columnas pues tendrá m por n y los elementos arbitrarios bueno pues entonces ¿qué es lo que tiene que devolver? pues lo que tiene que devolver es la matriz con el contexto m la matriz cuyo contenido es list array una matriz que tiene índices desde el 1 1 hasta el m n y los elementos van a ser los de la lista xs bueno pues ya tengo definida la matriz me sigue dando un error mira que aquí me lo está advirtiendo y el error está porque no le di a la mayúscula y escribí un 0 en lugar del igual bueno veis que ya está corregido no hay errores pues vamos a ver que realmente la matriz arbitraria genera matriz arbitraria con la función generate matriz arbitraria bueno pues me dará una matriz muy difícil de leer pero bueno si le digo aquí otra matriz bueno pues veis que me está dando matrices cada vez una distinta y ya está una vez que tengo el generador lo que voy a hacer es incluir las matrices dentro de la clase arbitraria las matrices 2 y para hacer la inclusión tengo que decir quién es la función arbitraria para las clases de matrices y esa función va a ser la que acabamos de definir matriz arbitraria bueno pues una vez que tenemos ya la matriz dentro de la clase arbitraria ya sí podemos escribir la propiedad y la propiedad va a coger una matriz del tipo 2 una matriz arbitraria y me va a devolver un boleano en fin coge la matriz A y lo que me va a devolver bueno la matriz A en caso nada por el constructor M y lo que tiene que hacer es comprobar que la primera definición de algún elemento menor aplicado a la matriz A me va a dar lo mismo que la segunda definición aplicado a la matriz bueno vamos a comprobarlo aplico quiz check a la propiedad alguno menor bueno hay que pararse en leer los mensajes me está diciendo que entre la C minúscula y la C mayúscula falta la K bueno pues te pongo la K bien y ya tengo que esas dos definiciones son mi equivalente en fin lo más datos ha sido construir construir precisamente el generador de matriz porque yo no quería listas cualquiera sino quería listas de una dimensión determinada bueno bien pues seguimos con las definiciones ya diré que la primera definición y la segunda son prácticamente lo mismo y en los dos lo que he hecho las posiciones de vecinos escribiendo mucho lo he escrito escribiendo los ocho posibles desplazamientos ¿podemos simplificar esa definición? bueno vamos a ver cómo podemos simplificar un poco la definición para no escribir tanto la idea la idea es la misma pero el objetivo es escribir un poco menos bueno cambia la definición 2 por la 3 tercera solución 3 3 3 3 y 3 bueno y ahora lo que quiero cambiar el esquema es el mismo la única definición que quiero cambiar es la definición de vecino ¿y cómo lo podría cambiar? hombre pues al fin de cuentas lo que podría considerar es en lugar de hacer la suma escribirlo como i prima j prima donde a ver todo esto fuera el i prima el i prima que es el índice el i prima es la posición del vecino y puede ser o la misma o la anterior o la misma o la siguiente es decir que i prima en principio es un número que va entre i menos 1 y el i más 1 el j prima lo mismo el j prima es la nueva la nueva posición de la columna pues va desde el j menos 1 hasta el j más 1 es decir o se desplaza a la izquierda o no se desplaza o no se desplaza o se desplaza a la derecha y por supuesto esos desplazamientos tienen que estar dentro de la matriz bueno aquí esto es i prima y esto es j prima veis que si comparamos las dos definiciones aquí teníamos la segunda vamos a escribirlo aquí ahora tengo las dos juntas lo único que he cambiado pero en lugar de escribir todas en concreto pues puesto en esto y no está bien porque hay un error todavía aquí hay un error porque desde luego el i prima j prima lo que no puede ser es igual al ij es decir que el i prima j prima tiene que ser distinto del ij bueno esta sería la tercera definición y vamos a comprobar que sigue siendo equivalente todas van a ser iguales alguno menor esta es la primera esta tiene que ser igual a alguno menor con la segunda alguno menor con la tercera bueno vamos a ver la comprobación las tres definiciones siguen siendo equivalentes vamos a ver podemos seguir reduciendo la definición mira aquí lo que hago es que lo genero y después lo descarto lo descarto si es igual a j y también lo descarto si está fuera del rango podría ser esto de una manera más compacta bien vamos a ver cómo y eso va a ser la cuarta definición cambio el tres por el cuatro y ahora vamos a ver cómo podemos generar sin necesidad de decir quiénes son las cotas pero bueno sin hacer si comprobar pero lo que sí voy a hacer es coger las cotas porque vamos a ver el íbrimo ¿cómo hago que no se salga de la fila? pues eso tiene que ser el máximo entre 1 y menos 1 porque si el y menos 1 es menor que 1 entonces no y el y más 1 pues tiene que ser el mínimo entre m y y y y más 1 pero m ¿quién es? aquí hay que poner algo ¿dónde? ¿dónde? m n siempre empieza el 1 1 m n e las cotas de a y con la j prima lo mismo tiene que ser el máximo entre 1 y j menos 1 para que no se pase de columna por la izquierda y que no se salga por la derecha entonces el mínimo entre n y j más 1 y desde el juego distinto del ij eso igual bueno aquí hay un error porque posicione vecino ij y prima m m n donde esto cierra ahí a ver el error control c control c control c control z que hay un error en este igual ah claro hay un error porque aquí me falta cerrar ese paréntesis a ver ahora ya no hay ningún error bueno pues ya tenemos la cuarta definición y vamos a ver que la cuarta definición es equivalente a la anterior también es equivalente bien ya hemos visto cuatro definiciones y podríamos pensar alguna distinta bueno podríamos pensar una también en donde en lugar de hacerlo de esta forma escribir casi a la primera y pensar en las posibilidades vamos a copiarlos y la quinta será me voy aquí al principio cambio el cuatro por el cinco bien y como voy a cambiar ahora la definición a ver las posiciones del ij esto es lo que voy a cambiar vamos a ver ¿cuáles son las posibles posiciones? bien lo que podría hacer era el primero y menos uno j menos uno pero eso esa posición dice uno para en la izquierda y uno para arriba para arriba y menos uno j menos uno eso es posible si el i es mayor que uno y el j es mayor que uno este sería el primer posible desplazamiento veamos otro posible desplazamiento sería el i menos uno j y ahora ¿qué restricción tengo que poner? hombre que el i tiene que seguir siendo mayor que el uno pero el j no otro posible desplazamiento otro posible desplazamiento el i menos uno j más uno y ahora y ahora ¿qué restricciones tengo que poner? pues la restricción es para restarle uno al i el i tiene que ser más uno y el i tiene que ser mejor que uno pero para sumarle uno al j el j tiene que ser menor que n porque no me puedo pasar del número de columnas y esto que he copiado esto es para la fila de arriba pues algo parecido tendré que hacer para la fila del medio y para la fila de abajo en la fila del medio será i j menos uno ahora el i no tiene por qué ser mayor que uno la única restricción es esta el t no y ahora el i j más uno y aquí la única restricción es que el i no tiene restricción pero el j no puede ser el j tiene que ser menor que n y ahora cuando lo que hago es sumarle uno más primera restricción aquí el i tiene que ser menor que m pues si le voy a sumar uno i tiene que ser menor que m en el segundo i tiene que ser menor que m en el tercero i tiene que ser menor que m y el j tiene que ser menos que m bueno todo esto añadido a veces me gusta que todo esto esté alineado escape x alinea por el más más aquí bueno lo voy a alinear a mano todos estos son aquí también lo podía haber hecho en lugar de tanto con un con cat pero bueno aquí se ve claro veis que estos son los ocho posibles desplazamientos bueno pues ya tenemos la definición aquí se está quejando porque aquí no hay ahora ya está sin nada sin ningún aviso bueno pues vamos a ver que la quinta definición también es equivalente a las anteriores alguno menor con la quinta definición bueno vamos a comprobarlo y efectivamente las cinco definiciones son equivalentes bueno ya veis que he ido acortando a veces haciendo lo implícito aquí con el uso como si fuesen esos posibles sucesores entonces hace mucho en los problemas de espacios de estado posibles sucesores y hay un detalle que siempre hacemos y aún no hemos hecho que es comparar la eficiencia tenemos cinco definiciones la primera que estaba fuera y está y las posiciones de versino es enumerando los ocho posibles desplazamientos la segunda que se diferencia de la primera porque en lugar de estar las funciones fuera están como locales la tercera que en lugar de los ocho posibles desplazamientos pues lo único que escribo son las posibles nuevas posiciones la posible nueva columna y posible nueva fila y posible nueva columna y con la cota viendo que no se sale de las dimensiones de la matriz la tercera la cuarta es lo mismo pero usando los máximos y los mínimos y así ya no tengo que comprobar que está dentro que no que no va a generar ninguno fuera y la última que ha sido con las posibles nuevas posiciones escritas como una concatenación de movimiento bien ¿qué pensáis? las cinco son igual de eficientes habrá alguna mucho más eficiente o todas serán prácticamente iguales bueno pues vamos a comprobar voy a cargar la definición y vamos a hacerlo primero tengo que activar las estadísticas y vamos a hacerlo con una función en lugar de calcular tantos elementos que me calcule el máximo de algún no menor o la primera definición en una matriz que va a empezar en el 1 1 esa es la menor posición y la mayor posición es 600 800 así que tiene 600 filas y 800 columnas y por eso haber dicho que me dé el máximo pues que esta matriz sería ilegible y los elementos pues son 0, 1, 2, 3 en fin bien ¿cuánto va a tardar esta definición? pues la primera tarda 2 segundos la segunda ¿cuánto tarda? 2, 0, 5 habéis visto que tenerlo fuera o ponerlo dentro afecta a la escritura que escribo un argumento menos pero en el tiempo no mejoro si acaso empeoró una centésima una centésima no hay nada la tercera la tercera que era en lugar de la lista de desplazamiento escribir los nuevos sucesores tarda un poquito menos en fin no es representativo 2, 0, 5 y 2, 0, 4 es lo mismo así que también prácticamente es lo mismo la cuarta la cuarta era que usaba lo del máximo y el mínimo bueno ha tardado un poquito más pero todas están en el 2, 0 es decir 2, 0 son todas iguales y la última la quinta bueno pues esa es la más rápida la mejor que sea por los peros son 4 décimas de segundo en este ejemplo que no es nada las definiciones son prácticamente todas iguales eficiente y si acaso voy a dejar aquí escrito si acaso un poquito más eficiente la quinta definición bien pues con eso ya acabamos el comentario del ejercicio y como siempre en el apartado de soluciones en el blog podéis escribir vuestras propias soluciones y eso es todo por ahora vamos a ver y vamos a ver